Porque en esta altura, por la tierra de mi mente, en esta altura, en este aire, en esta riqueza, es como el agua, que baja libre de la montaña, y vuelvo en el cielo, cruzar el primer, en caminar el rumero en mi cara, dibujando un corazón, y vuelvo en el cielo, y se ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!